Lola, hazte un tiqui tiqui, un que? Un tiqui tiqui, que? No sabe lo que es un tiqui tiqui Bueno ya, vamos pa' el lío Bella bella cosa ma' tiqui tiqui Me lo tira todo pa' atrás tiqui tiqui Como se lo hago brincar tiqui tiqui Mami rapa pam 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 tiqui tiqui Ella una diabla pal tiqui